Y hemos conseguido colarnos en las cascadas del mármol sin pagar, entrando por un camino raro y difícil. La entrada oficial es esa y hemos venido por aquí. ¿Sabes qué hemos colado por aquí? Y son esas las cascadas del mármol. A ver si puedo entrar un poco en el agua. ¡Ay, madre! ¡Va, vau, vau!